¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, si seguimos en la entrevista con la trovadora venezolana Maranta, te queremos preguntar, ¿cuánto pesan las mujeres en la política, en la lucha social bolivariana y en el sostén de la revolución? En Venezuela ha disminuido notablemente la densidad poblacional infantil, porque habemos muchas mujeres que estamos haciendo muchas otras cosas además de parir, por ejemplo. Eso también es una transformación cultural. Cargos, estoy impresionada de la cantidad de mujeres presentes y con una voluntad maravillosa, con un conocimiento y sobre todo un amor para la formación y la transformación. No parten de ese dicho de me quemé las pestañas para llegar aquí, ¿no? Sino que estamos a partir del trabajo y de las necesidades que vemos en nuestro entorno estudiando y comprendiendo los procesos para transformar. Ahora hace falta trabajar entonces el problema de la lucha de clase dentro de ese entorno, porque no nos liberamos necesariamente de un comportamiento patriarcal, no nos liberamos de resentimientos, del dominio por sobre nosotras. Entonces esta transformación implica un doble trabajo, en donde seamos fuertes en nuestra presencia, pero también seamos amorosas para una transformación verdadera. Contame un poquito cómo se vive el tema de estos diálogos que está haciendo el gobierno, tanto en Barbados como en Noruega. Se lo pregunto por, es una pregunta con doble juego, porque nosotros, cada vez que vamos a Venezuela, la gente de las organizaciones populares, la gente de a pie, nos dice que estos diálogos son necesarios, pero a veces en los diálogos se pierden muchas cosas con la oposición. Está claro que la oposición está diezmada, está dividida, pero hay algo que molesta al pueblo de a pie, es que se sigan concediendo amnistías para gente que asesinó a pobladores, o que en los diálogos, de pronto un diputado o un tipo de la oposición que había tenido una actitud realmente escuálida con respecto a la revolución, recupere su libertad tan fácilmente. ¿Cómo se vive eso? Digo, desde ustedes, desde los que están viviendo allá, el día a día. Con respecto al diálogo, creo que nuestra patria ha sido exageradamente dócil. Siempre convoca, siempre escucha, siempre accede, y sobre todo pareciera dar un ejemplo descomunal de respeto de los derechos humanos, aun cuando estos personajes han emprendido una manipulación muy dolorosa sobre nuestros jóvenes, sobre nuestras niñas, nuestras mujeres, de odio, de infundir odio entre hermanos. Es una actitud fraticida. Y yo me atrevo a analizar a nuestros pueblos, ahorita lo que está pasando en Perú, por ejemplo, de cómo se habla de Venezuela y cómo se difunde la violencia contra los venezolanos ahí. Que eso es consecuencia de estos actos terribles, que esos personajes que hoy están siendo perdonados sin merecer, sin merecer, porque tienen gran responsabilidad, es consecuencia también de esa semilla terrible de odio. Creo que nuestro pueblo igual debe manifestar su repudio. Creo que seguir dando el ejemplo como Estado es un deber igualmente porque no es precisamente en el silencio o en la violencia, una vez más en donde vamos a conseguir transformar. Sin embargo, sí creo que a nosotras y a nosotros se nos debe involucrar más en las decisiones, por lo menos en la palabra. Por lo menos poder decir, esto está definido así, pero aquí ya vemos un porcentaje así asado que no vamos a olvidar estas acciones terribles. Y espero que si bien nuestro Estado ha sido dócil demasiado con estos personajes, no se permita dejar de difundir la verdad y la historia para que no se nos olvide a nosotros y esto no vuelva a ocurrir. Vamos a hablar un poquito de Amaranta, cantante, cantautora, trovadora. Ahora, ¿en qué momento de tu carrera estás, Amaranta? Siempre hay, uno piensa que en las actividades que desarrolla, bueno, hay un punto de inflexión, hasta aquí llegué y aquí hago tal otra cosa. ¿En qué momento estás vos? Hay días que yo me despierto viendo la situación y digo, no, no, no escribo más, hay mucho que hacer. Pero justamente lo que va pasando inspira, inspira mucho. Mi etapa creativa ahora está muy dedicada a la madre, a la madre tierra, porque nuestro comportamiento pareciera ser a veces muy ingrato. ¿Cómo pensar que cubrir de cemento y cal la naturaleza, acabar con los ríos, desplazar la dirección de los ríos es un comportamiento avanzado? No sé si realmente mereceríamos entonces pensar que somos superiores, ¿no? Y ese vínculo con la naturaleza en donde ella es nuestra y no donde ella nos parió. No es que nosotros somos de ella. Es muy romántico decirlo, es tan romántico decirlo. No es la verdad, no es importante. Esa preocupación es la que me tiene ahora modo crear. Sigo cantando con mi pueblo, a Colchicobija, con, como ustedes dicen, poroto, ¿no? Con las carabotas y el arroz cuando nos invitan. También soy convocada por representantes que dicen, bueno, también queremos escuchar tu canto acá, desde el punto de vista crítico o amoroso. Está muy cerca un disco nuevo. Recibí un premio de composición de Ibermúsicas Internacional el año pasado, cosa que para mí ha sido un... No me lo puedo creer todavía. Y espero, bueno, con esa posibilidad de seguir creando, decir al mundo entero que mi patria ahora está más creativa que nunca. En Argentina, ¿cómo te sentís en Argentina con tu música? ¿Qué respuestas recibís de la gente? Yo amo venir. Siento que el oído de quien escucha y la sensibilidad que me brinda inspira más para decir. Siento que nos parecemos muchísimo, toda la América Latina, que reconocernos es poder difundir con mayor potencia el mensaje. Que son bienvenidos también, que son bienvenidas a mi tierra, que espero que vayan a recoger testimonio personal y presente de lo que verdaderamente está ocurriendo. ¿Sentís acá el tema de la carga permanente de los medios de comunicación contra Venezuela? Acá hay medios que hablan más de Venezuela que de Argentina. Y veo que es muy cómodo utilizar a Venezuela para no tener que decir la cantidad de cosas que ocurren en todos los países. Donde quiera que voy, diariamente le dedican hasta 24 horas. Hay emisoras que se dedican las 24 horas a hablar solo de Venezuela. Hay programas en donde por lo menos un minuto todos los comentaristas, así sea de deporte, le tienen que dedicar a Venezuela una pequeña porción de insultos. Sin conocer, sin investigar, sin saber. Me imagino que a salario. En Perú me impresiona cómo han logrado estallar una violencia horrenda. Habrá que investigar qué está pasando en Perú realmente para que entonces eso esté de moda. Lo mismo que pasó en Ecuador también. Lo mismo que pasó en Ecuador. Y bueno, creo que debemos hacer una red como la que tú haces. Que me parece maravilloso que resumen latinoamericano exista, que existan esos movimientos y que si bueno, si existen las redes y si existe lo virtual, nos empoderemos de eso de esa misma manera para brindar la verdad. Hemos estado hablando y disfrutando de Amaranta, trovadora y cantautora venezolana y nos despedimos de ella. ¿Cuándo cantás próximamente en Argentina? Bueno, nos vemos el 10 en La Conversa, que está dirigiendo Carla Janin. Podemos investigarlo por las redes. El 12 voy a estar en el ECUNI junto a varios compañeros en... En la Exesma, sí. En la Exesma, así es. En la Peña de los Abrazos, que organiza la chiquis Ledesma, ¿no? Y el 20 también tenemos un concierto. El 19 también en la Bicicletera. Bueno, hay varias fechas por ahí. De la calle en Ramal La Reina de los Abrazos Gracias por ver el video.